amigos buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo quiero mostrarles acá cómo pintar un rojo candy desde cero como pueden ver estamos preparando en casa verdad hecho en casa no 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 es un taller profesional nomás tenemos aquí pues porque yo herramientas cositas de las piezas que se va a pintar luego le vamos a mostrar cómo va a quedar la troca es una dutch ram como pueden ver acá ya pintamos candy rojo manzana que sería un candy red está esto lo transparenteamos el día de ayer como pueden ver ahí está tiene unas pequeñas imperfecciones como por ejemplo allá allí no sé si lo alcancen a ver pero ok lo que pasó acá fue que estaba muy frío estamos en california y la temperatura está muy fría entonces se nos se nos corrió porque es un bueno el candy ustedes lo han visto cómo es y ese es demasiado como les explico demasiado líquido es un tinte no es pintura normal como todos pensamos cuando nos hablan de candy es un tinte que va a ver del silver encima de un de un silver y pues ahí están los resultados yo quiero mostrarles en este proceso como pintarla desde cero lo estoy haciendo acá en casa como pueden ver vean mí tengo un pequeño garage lo tuve que extender con lo voy a mostrar mejor entonces que extender con plástico porque el garage es muy pequeño y la troca es muy grande son un carrito pequeño si entra bien pequeño pero la tronca es demasiado grande es una 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 dutch round mega cam mega cab y pues ahí está esos son los resultados finales bueno ahí falta que todavía fijarla y la vamos a pulir no está pulida quedó un poco manchado de este lado la verdad por lo que les digo se me escurrió y trate de salvarlo pero como le voy a poner unas unas franjas acá abajo no me importa mucho las manchas pero no fue que no lo supiéramos pintar les voy a mostrar del otro lado fue que estaba muy frío y como es un un tinte traslúcido entonces es muy delicado se me escurrió por esa razón que está muy frío entonces no nos no nos o sea el cuando ustedes aplican el tinte acá vean acá está terminado acá no está manchado les voy a enseñar al final de de que la pintemos aquí no está manchado para nada voy a tomar un vídeo pintando las piezas lo que vean lo mejor es cuando van a pintar candy pintar la troca completa pintar el carro completo para que no les quede diferentes colores porque estos colores son muy delicados son translúcidos bueno yo les voy a enseñar el proceso cuando les subo el vídeo espero les guste y que aprendan un poco de que este color si se puede hacer en casa claro que si se puede es un color muy bonito hay muchos colores de hecho que en 10 pero los pintores luego dicen no pues ese color es muy caro es muy delicado y si es muy delicado para pintarlo pero se puede hacer en casa como vean ahí como ven ustedes ahí se ve briciado un poco con la razón que no lo cubrimos pintamos primero de este lado porque ese día nos dio problemas allá pero no hay problema porque hay que dejarlo para pulirlo o sea ustedes ya saben cómo es el proceso y si no también les mostramos cómo es el proceso para pulirlo pero ahí está yo les voy a enseñar el producto final pintado hecho en casa aquí estoy preparando su capó aquí estoy preparando la persiana no sé cómo le llaman ustedes muchos le llaman diferentes pero el frente de la troca eso va a ir el color de la troca y lo de lo de en medio que es la parriguita esa va de negro entonces vamos a machar los los retrovisores que son los espejos lo estamos preparando hay que fondearnos y eso sería todo amigos estoy usando este producto que es el candy es este todo es hecho en casa nada profesional nada más con la poca experiencia que tenemos estamos tratando de de hacerlo muy bien ese es un color que depende del carro que van a pintar tienen que comprar suficiente material porque no cubre son colores translúcidos entonces yo compré un kit pero obviamente no me va a alcanzar un galón de candy y vamos a ya ordenamos otro ya va a llegar el otro para terminar la troca ok cualquier cosa escriban en un comentario ahí estamos a la orden podemos darles más información acerca de cómo pintar un candy